Música Sí, oh, oh, piso la manzana fue para morder Ay, oh, 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 te quemo a la salita hasta el amanecer Llegó la fiesta pa' tu boquita Toda la noche, todito el día Va pa' bañando, se lo limita Que la marea se apicaíta Una bordidita, una bordidita, una bordidita de tu boquita Una bordidita, una bordidita, una bordidita de tu boquita Si conmigo te quedas, o con otro tú te vas No me encuentro creado porque sé que volverás Si conmigo te quedas, o con otro tú te vas No me encuentro creado porque sé que volverás Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los patos Te agrandamos el pato Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los patos Yo te acento el rato Y no hacemos otro rato Ay no hacemos otro rato Pregúntame a quien tú quieras Mira, te juro que eso no es fácil Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise volarme de ti Conmigo ves, no se sabe Aunque digo que no hay otro que sí Yo soy más optimista Con mi cuerpo negobista Tienes puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es de tu manera Yo te quiero aunque no quieras Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Paz libre como el aire No soy de ti ni de nadie Como tú me entiendes cuando tú te mueves Esos movimientos sexy siempre me entiendes Sabes manipularme con tus caderas No sé por qué me tienes lista de espera Te dicen por ahí que voy haciendo y deshaciendo Que salgo cada noche que te tengo ahí sufriendo Que en esta relación no soy yo la que manda No pares por la tasa mala propaganda No pa' que te digo, no te comen el oído No vayas a interesar lo que no se ha parecido Y como no consigo atrás de ti Muriendo por ti Dime que pa' mi bebé